En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en el arroyo de estrellas Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la puente de regresar En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar Eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Entre tus alas dormí, y en tu mirada tan pasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que soñé Y me cuidaste y me guiaste hasta aquí Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto Eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto Eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto